Música Ya Tomasito llegó de la huerta de Mantollo Un bolero con el delorio que dio Caimán, se murió Los gallinatos alegres, ya comienzan el delorio Cuando vengan al custodio, me lleva la ropa negra Bolero, dio Caimán, se enfermo, y quizás sea muerto Bolero, dio Caimán, se enfermo, y quizás sea muerto Bolero, 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 bolero Bolero, bolero, bolero Porero, 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 porero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!